bienvenidos a otro vídeo este vídeo va a ser un vídeo hecho de diferentes días porque vamos a documentar el avance que pueda llegar o no va a tener con las clases de electro fitness que es electro fitness son clases o sea es una clase personalizada que dura 20 minutos donde haces diferentes ejercicios que te pone tu coach según sus objetivos utilizando un chaleco que se cubre todo el pecho y parte de la cadera y también en las piernas tienes unas bandas que tienen con una conexión un cableado que te manda shocks como si de electricidad al músculo según el ejercicio que haces y tu objetivo te mandan diferentes cuando hace electricidad con diferentes cargas como de fuerza para que active estos músculos y trabajen como más de lo que trabajarían con el normal ejercicio esta es una novedad que encontramos aquí en la ciudad ya tiene tiempo pero la verdad nunca lo había considerado hasta que vi que mezclaban box con este tipo de entrenamiento porque sé que a jose le gusta mucho el box y luego qué pasa ya ven que no hay siempre que podamos probar algo lo probamos y ya estuvimos en box normal gimnasio natación bueno ahora vemos esto y dije bueno jose viaja mucho o sea a él no le sirve estar pagando el gimnasio porque de repente está de repente no y cuando está también le cuesta la palabra le cuesta ir y pues estar pagando meses de gimnasio para no ir pues no nos convenía y yo quería una actividad que podíamos hacer juntos si bien no estamos los 20 minutos haciendo lo mismo pues dependido es un hobby que tenemos en común y se me hace padre no porque nos conviene los dos como que implementar el ejercicio en nuestra vida y mantenerlo entonces bueno lo encontramos y la investigue que era busqué el precio y todo y nos inscribí yo llevo ahorita llevo yendo tres clases él lleva una creo o dos, no dos, lleva dos menos que yo y pues ya me siento muy bien o sea de cambios así súper grandes todavía no he visto pero también yo había cambiado mi alimentación no se acuerdan la cambié después de que me hicieron la cautelización entonces ya no estoy como que una dieta así específica pero estoy comiendo mucho mejor y estoy tratando de no comer carne ni pollo ni cerdo ni jamón y todo eso entonces pues si me hizo un minuto a desde antes que empezáramos las clases ya había bajado yo algo de peso pero pues queremos ver si vemos algún otro cambio vamos a ponerles como que antes y después ya que terminemos y vamos a ver pues si funcionó a mí ahorita me gusta si siento el dolor del cuerpo después de hacer ejercicio más días de lo normal se supone que con esas ondas tus músculos trabajan en vez de trabajar nada más ese día y por un poquito del día siguiente pues trabajan todo el día siguiente por decir también depende del cuerpo de cada quien y de tu alimentación no así pero por ejemplo José no está haciendo dieta o sea él está comiendo normal y ya queremos ver pues si le sirve o sea yo sé que le va a servir porque ese ejercicio pero si veo como que hago un cambio notorio ahorita compramos un paquete que son seis clases son dos a la semana entonces son tres, cuatro, un mes, no sé cuántas un mes de clases no, tres semanas de clases y vamos a ver cómo nos sentimos a ver si pagamos otra vez porque pues si está cara o sea la verdad económica no es, traen promociones ahorita pero comparado con el gimnasio pues está más caro pero pues a ver ahorita les voy a mostrar cómo estoy ahorita y luego me voy a tomar un videito o una foto después de cada clase o sea como cada semana para ver qué tal, si funcionó básicamente la verdad no se ve tan tanto el cambio por lo menos en la foto en el vídeo pero yo si no te cambios y bajé dos tallas pero también si tuvo que ver con que comía mejor y todo eso pues bueno eso fue como que lo que más rescate de la clase que bajé dos kilos y bajé, no bajé cuatro kilos desde que empecé la dieta hasta la última vez que empecé y bajé dos tallas, entonces físicamente igual yo con la foto del vídeo no se nota tanto pero bueno yo no lo noto tanto pero si hubo cambios y aparte me gustó porque la clase pues era personalizada, tenías siempre el instructor al lado de ti y te hacían este trenaje linfático y te enfocaban en lo que te querías enfocar pues eso me gustó, esta cara sí, sí está caro porque son 20 minutos y son nada más seis sesiones, son semanales dos, entonces está caro y te lo sacabas rápido pero pues si lo puedes pagar yo te recomiendo que no intentes, a José no le gustó tanto porque como que le hubiera gustado ver más cambios y pues tampoco es magia, yo creo que tendríamos que haber ido más tiempo para poder aprovecharlo más, pero bueno por mi lado sí lo recomiendo ahorita que regrese el que le diga el que opina. Ya regresó José, sí, sí, sí. Hola, hola, ¿cómo están? No me pueden contestar, perdón, ah bueno, supongo que bien, espero, una bolita aquí a este caso. Miren a bebé Chito, ya nos subió a la cama, y esto nos lo ponía a subir, mira, sus chueques, bueno. Dime, dime, díganme. Ya regresó, ya regresó, entonces quiero que nos pratiques tu experiencia con las clases de BodyTech. mi experiencia con las clases de bulldick fueron las siguientes punto número uno están muy cansadas es muy rápido el tiempo pero sinceramente se me hace demasiado caro porque no es barato son más pobres y es caro la neta son que 2900 mensuales por seis sesiones o sea dos mil pesos por seis sesiones una persona no es barato una una inscripción de un gym chido fresa te salen 800 pos mensuales y ya estás yendo un gym con alberga y todo el rollo el princeso y acá pues son por seis a seis veces y si mucho menos no más para seis veces pero 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 o sea no más va a seis veces y al gym vas 30 días y que vas 30 veces si quieres es como supuestamente te lo pintan como una manera de que si no tienes tiempo aquí ven y en 20 minutos dos veces la semana tasa por grabado y no así no funciona creo que ninguna cosa funciona así de rápido realmente el secreto y no secreto es comer bien y hacer ejercicio diario si lo que quieras adelgazar ya nunca adelgazado pero supongo así debe de ser si vi cambios lo que no entendí es porque subí de peso haciendo esa cosa y dejé de hacerlo y bajé dice quien que es músculo pero no creo que hagas músculo tan rápido es un físico culturista yo creo que te va a decir qué pedo yo no sé no soy físico culturista si noté un poquito cambio en cuestión de músculos así ya con el brazo y así pero yo creo que también es como que mental tuyo de que está haciendo ejercicio pues quieres verte bien y tu cerebro te engañe a lo mejor te es igual pero hasta caminos así chiquito y según uno de fresón paleta pero si ayuda el ejercicio cuando haces te hace que sientas mejor contigo mismo sí 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 o sea te eleva la autoestima claro yo pienso que esto te sirve si tienes dinero para pagarlo y como segunda opción o sea primero te vas a correr o te vas a meter al jim bien y esto vas como para rematar porque entonces no si es un ejercicio completo pero pues en fin de cuentas nomás es 15 minutos a 20 cosas yo entiendo que trabajes todo en 20 minutos pero o sea no sé siento que no es completo en sí siento que es como un atajo que lo tienes que ver como una segunda opción pero no sé no me dedico a eso cuando me dedico a eso les digo que es lo que realmente les conviene a ellos te les toca investigar pero eso es mi opinión personal mía de mí no de mí ni de ella ni de ella ni de ella a lo mejor de él porque él sabe lo que es vivir como gordito bueno yo creo también que sí que para ver los que tenemos que haber estado más tiempo así aparte no es como es que yo no puedo ser constantes obviamente si tienes que ser constante hasta ahí y obviamente no vas a ver cambios de un día para otro pues yo creo que tienes que estar pero unos dos meses ya ves cambio la neta yo fui cuatro clases no espero ver cambios también uno sabe qué pedo pero o sea desde mi punto de vista por lo que pagas yo vi más cambio en un gym yendo un mes yendo aquí no más que la diferencia es que el mes si tienes que ir 30 días una chinga todos los días y acá con ir y 20 minutos no hay pedos haces más en el camino que lo que así pero si es muy cansado si te duelen los brazos así yo supongo que si trabajas el cuerpo bueno gracias por tu canal hoy josea y snicker y crepa van a ser reales si les gustó ya voy a cerrar si les gustó denle a like no tienes pulgarcito eso te pasa por la mano imagínense que esto es un like suscríbanse activen la campanita para que sigan viendo vídeos bien padres y compártanlo y compártanlo compártanlo es importante compartir compártan y ojalá les digan esta opinión y se lo quieren intentar y lo pueden intentar pues entiendenlo y si les funciona nos platican y si no les funciona nos mandan el dinero a nosotros para intentarlo mejor nada nosotros ahorran tiempo dame tu dinero bueno bye hasta luego bye chao y y y y y y y